De cara a la próxima jornada electoral en Morelos y tras la primera participación democrática que tendrán los recién creados municipios indígenas, autoridades del INPEPAC trabajan en acciones que den garantía de respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Enrique Pérez, consejero estatal electoral, refirió que se tiene propuesto la realización de una encuesta. Aquí los municipios indígenas pueden decidir si continúan bajo la representación de partidos políticos o si se rigen por medio de usos y costumbres. Dicho ejercicio se llevaría a cabo desde el pasado mes de abril, no obstante debido a la emergencia sanitaria tuvo que suspenderse y solo se retomará cuando la acción no represente un riesgo para la salud de los ciudadanos. Recordó que son tres municipios indígenas, Sosocotla, Cuatetelco y Guayapan, mismos donde debe existir el cumplimiento de que al interior de los cuerpos edilicios se tenga entre dos o tres representantes indígenas. Además, otras representaciones como son ayudantes municipales y delegados podrán tener figuras de comunidades indígenas, garantizando el derecho de todos los ciudadanos de votar y ser votados.